Igual se me pira la cabeza. El próximo que me llame le voy a decir que sí a todo, a todo lo que él me diga, ¿vale? Y si este vídeo lo apoyáis un montón y llega, yo que sé, a 100.000 likes, ¿vale? Que es una pasa, 100.000 likes. Y ponle 3.000 personas suscritas nuevas al canal. O sea, que son muy pocas personas. Tú que estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Le voy a decir que sí a todo lo que me diga. De hecho, voy a estar segurísimo que es su móvil. Y le digo de qué dar para que yo le devuelva el móvil. Dios mío. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Pero qué haces aquí? Pequeño, pero ¿qué haces aquí? Muy buenas, chicos. Soy Paul Ferrero y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy, bueno, espérate. Vamos a aplicar lo mejor, más épico. A ver, me tengo que poner en modo Super Saiyan. Vale, chicos. Ahora sí que sí. Ya podemos empezar este vídeo. Ya estoy en modo Super Saiyan legendario. Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. El otro día estaba por YouTube y vi un vídeo muy interesante que se hizo en México del youtuber J. Daniel. De hecho, eres un crack, tío. Te admiro un montón. En el cual fingí encontrar un iPhone 11 en su ciudad y publicaba su número de teléfono para ver cuánta gente le llamaba. Vale, pues hoy vamos a hacer lo mismo en mi ciudad, en Madrid. Para esto necesitamos el primer paso, que es tener un móvil. Yo tengo este móvil antiguo y una tarjeta nueva, que la vamos a comprar ahora mismo en un rato. Dicho esto, vamos a comprobar cuánta gente puede llamar. Creo que es un vídeo muy interesante, además, en Madrid, que puede haber un montón de gente. Y vamos a comprobar qué fieles son las personas de Madrid. Así que no digo nada más, os dejo con este videazo porque os va a encantar un montón. Y vamos al segundo paso, que es... ¡No! ¡No! Hermano, ¿qué te ha pasado, tío? Está un poco triste, taciturno, lúgubre, como el museo. A ver cómo hago esto porque no se sujeta. Ahí está. ¡Olé! ¡Ahí está mi niño! ¡Floro sé! No, espérate. Ahí está, el Star Blacks, que va más a juego con Rake Mike. ¿Sabes? Todavía tengo que colgar la placa del millón. Ah, por cierto, no sé si os habéis fijado, ¿vale? Este cuadro lo pinté yo con salsas del McDonald's. De hecho, os lo voy a dejar en la descripción por si queréis ver ese vídeo. Es un videazo. Y poca gente lo ha visto, así que ve a ese vídeo. Así que dicho esto, no digo nada más y nos vamos con el paso 2, que ahora sí es el siguiente. Vale, chavales, pues vamos al paso 2, que es crear la hoja donde vamos a poner... Que hemos encontrado un iPhone 11 por esa zona y que queremos saber quién es el dueño. Que por favor, que lo reclame. Empieza lo bueno, chavales. Vale, después de un rato así quedaría el boceto. Lo he hecho un poco simple. He cogido una foto que he visto de una persona que lo tenía en plan en la calle. Y la verdad es que la foto está bastante chula. Y aparte he puesto los colores como amarillitos y tal. Y luego aquí debajo voy a poner el número de teléfono que vaya a comprar ahora mismo para apuntarlo, para que la gente me llame cuando vean el anuncio. ¿Cuánta gente me llamará, tío? Por favor, dejadlo en los comentarios porque es algo que tengo muchas dudas. Espero que sean muy pocas personas, la verdad. Vamos a imprimir esto y vamos a buscar a Elena, que ella no sabe nada de este vídeo. Simplemente le he dicho, vamos a colgar unos papeles. Y ahora os cuento cómo sigue esto. Vale, chavales, de hecho, mirad la conversación con Helenita. A imprimir las cosas. Dios mío, por favor, tengo miedo. ¿Qué coño vas a liar? Encima que estás como una cabra. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos al sitio. Voy a ir a casa a Elena y lo voy a imprimir con ella para ver la cara que pone cuando imprimo todas las cosas. Y ahora nos vemos, ¿vale? Vale, chavales, acabamos de llegar. Voy a decirle a Elena que estamos ahí. Joder, qué sol hace, me cago en la leche. Chavales, ahí está. La tirasa ha llegado puntual. Bueno, ¿has tirado el carregador? No jodas. Chavales, aquí está Elena. Vamos a ver por primera vez qué es lo que contienen estos papeles. ¡Ah, tengo miedo ahí nervios! ¿Qué es eso? ¡Hostia! Sí, pero no pones ni número ni nada. Porque ahora mismo vamos a comprar una tarjeta en el móvil que me has dejado cargar. Pues ahí vamos a poner la nueva tarjeta, vamos a ir a comprarla. Vamos a poner el número aquí. Y se prendió esta hueá. ¡Hostia, chavales! Vale, estamos ya adentro. Vamos a una tienda de venta de móviles y vamos a crearnos un nuevo móvil. Elena ha tenido una idea que es... Yo había pensado ponerlo en la parada del autobús porque ahí pasa mucha gente y yo cuando me aburro lo miro y digo A ver qué han puesto hoy, un perrito se ha perdido. Joder, Manolito. Perrito. Vamos a intentar ponerlas en varios sitios y a ver si hay alguien que llame. Yo estoy súper rayado. ¿Tú crees que llamará alguien? Pues fijo que sí. Vamos, yo llamaría, en plan, sí, sí, eres mío, de verdad. Yo te traigo el comprobante de la compra. El comprobante de la compra. Bro. ¿Me puedo bajar yo y lo coloco desde aquí? Bueno, la gente va a estar flipando ahora mismo diciendo... Ya ves. Déjalo en esta parada y en la de allí. En la parada de ahí. ¡Pon! Lo tienes que poner dentro de la parada, gilipollas. Ahí, ahí sí. ¡Ay! Eficiente, ¿eh? La gente está mirando el cartel súper rayada, ¿eh? Pero mazo, ¿eh? Van a llamarlo, ¿saben? Ponemos el móvil ya. Sí, ponlo ya, ponlo ya. Vamos a ver cuánto tarda la gente en llamar. No sé. La idea de esto es que no solo llamen y digan, oye, el móvil es mío o ya un montón de gente. La clave está en que yo les voy a seguir un poco el rollo. Yo les voy a decir, bueno, el móvil, pero ¿qué fondo de pantalla tenía? A ver hasta qué punto y... ¿Dónde lo has perdido? Pues lo he perdido en... En ZOL. A ver, chavales, chavales. Chavales, acabamos de llegar a este sitio y lo que tenía pensado hacer ahora es lo siguiente. Vamos a esperar. Hemos puesto solo dos carteles, Elena y yo, y vamos a tomarnos un día de relax. ¿Qué quiere decir con esto? Que mañana vamos a poner muchos más carteles. Vamos a ver el impacto que tiene solo una zona. A ver cuánta gente puede llamar solo con dos carteles. Y ya mañana sería más intensivo ponerlo en muchos más lados y que nos revienten el móvil a llamadas. Justo habíamos visto que nos acaban de llamar. No lo enseño porque si no se ve el número de la persona. Pero nos ha llamado y vamos a esperar a ver si se nos vuelve a llamar. Y vamos a ver qué pasa, tío. Estoy súper bien. Vamos a jugar al juego de las pérdidas, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? Día 2 de este vídeo. Quiero comentaros una cosa y es que ayer pegamos solo dos carteles en una parada para ver si mucha gente de un mismo sitio iba a llamar. Pues como he visto que no me ha llamado nadie, os voy a poner la persona que me llamó y lo rayado que ya estaba. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda a Giancarlo. Ejecutivo comercial de Vodafone, autónomos y empresas minimados. Sí, dime. Para Pratt, tú eres y no lo evalúas. Vale. No te... No te... No te... Acabo de tener este... Acabo de tener este teléfono. No te preocupes, de verdad. Muchas gracias. Has adquirido un terminal. Vale. Financiado. Caballero, muchísimas gracias. A ver, chavales. Me acaban de llamar. Yo creía que era por lo del móvil y era... Era una nube. Me llamaron para contratar una línea de teléfono. Vale. Muy bien. Todo perfecto, tío. Genial. Yo ayer estuve esperando llamadas. De hecho, iba a poner los momentos cuando me hubieran llamado. Pero de momento no me ha llamado nadie. Eso es que o bien no se han interesado y a lo mejor parece falso el anuncio. O bien la gente no ha perdido el móvil, es sensata y no ha llamado. Así que visto que esto no funciona, tengo que ir a la segunda fase. La segunda fase es impacto total. Vale. A ver, chavales. Madre mía, qué viento me va... La gente que vea por la calle. Hemos ido al centro de Madrid. De hecho, estamos ahora mismo en Sol porque vamos a colocar los carteles por aquí. Ya que la otra vez vimos que no había muchos resultados. ¿Dónde estábamos? Vale, levante la cámara. Vamos a ir al centro de Madrid porque aquí pasa mucha más gente. Porque es una zona muy transitada de Madrid. Adiós. Casi me llevo a la niña. Vamos a poner los carteles por donde veamos. Vamos a gastar todos estos carteles que tenemos aquí. Y vamos a ver si hay gente que llama y pregunta por el móvil. Porque estoy súper rayado, ya que ayer no llamo a nadie, tío. ¿Te vas a hacer una foto? Dale, entran. Hemos venido una mala hora. Ahora mismo hay mucha gente por Madrid. Y seguramente estén cogiendo los números. Así que mucha gente me va a llamar patrolearme. Pero bueno, mejor todavía. Así es más, ya me olvidé. Ahora no me llama nadie, ¿sabes? Bueno, hemos puesto en un metro. Y en todo lo que viene siendo el transcurso de Gran Vía. No sé si la gente será tan observadora como para ver eso. Vamos a poner un par más. Ya habríamos acabado por aquí. Vale, chicos. Me he encontrado a esta gente súper maja que me va a ayudar a colgar carteles. A ver, os voy a explicar el vídeo en qué consiste. Estoy poniendo carteles, como habéis visto ahí en la esquina. He encontrado un iPhone y que la gente llame para reclamarlo. Es un experimento social para ver cuánta gente llama a este número. Bueno, mal que he encontrado a gente súper maja por la calle. Y nada, simplemente lo colocamos a lo mejor al principio ahí. Y creo que ya estamos corregando por todo solo. O sea, todo solo está pegado de carteles. Así que muchas gracias en primer lugar, ¿vale? Un saludo a Béjar. Perfecto. Siguiente. Vale, perfecto. Ahí está. Pues ya está. Muchas gracias, chicos. Chicos, muchísimas gracias. Yo me voy de aquí. Vale, chavales, acabamos de colgar todos los carteles por Madrid. Ahora solo es irnos a casa, esperar a ver si alguien llama. Ya habéis visto que la gente es súper maja por Madrid. Y ver qué nos dicen o qué excusas nos dicen para reclamar el móvil que supuestamente ha perdido la gente. ¿Dónde cojones estoy? Así que bueno. Así que bueno. Vale, chavales, acabo de llegar al coche y me han llamado dos personas. Tres personas. De momento tengo tres llamadas perdidas. Vamos a ver si nos llaman en un periodo corto de tiempo alguna persona más. Y se lo cogemos para ver qué nos dicen, tío. Tengo muchas ganas de saber qué piensa la gente. De momento van tres llamadas, tío. Tres llamadas en un rato solo. Así que ahora nos vemos. Acabo de llegar a casa. Quiero que veáis una cosa. A ver, actualmente tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis llamadas. Y dos de ellas en número privado. Hace tres minutos justo me acaban de llamar. Estaba conduciendo, no podía contestar. A partir de ahora, cuando me llamen voy a estar atento y voy a intentar grabar todas las llamadas, ¿vale? Nos vemos en un segundo. ¿Sí? Hola. Hola, buenas. ¿Hola? Por la cara, tío. Para eso no me hagas encender la cámara, tío. A ver, chavales, he puesto aquí la cámara lo mejor posible, ¿vale? Estoy editando a la vez. Estoy esperando a que me llamen. Y no sé qué cojones ha pasado aquí. Y así, mientras te edito, tengo todo más a mano, ¿vale? Ahora nos vemos. Oh, joder, madre mía, que jalido, te lo juro, estoy más perdido que Wally en el Vicente Calderón. ¿Sí? Hola. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo porque he visto un cartel de que te habías encontrado un iPhone. Y te comento, a mi hermana hace poco en la tienda de... Se lo han robado. Tenemos la denuncia y la factura del móvil cuando se compró. Es para ver si me podías dar información. Sí, mira, ¿me podrías decir qué protector de pantalla tenía? Es decir, tenía una funda y luego aparte tenía el protector de pantalla cuando lo desbloqueas. Sí, me dices... Vale, pues espérate que la voy a decir a ella que te llame y te explique, ¿vale? Porque yo no lo sé exactamente, es que me ha dicho. ¿Tú crees que esto será verdad? Digo, hombre, voy a llamar. Vale, vale. A ver si es verdad o es que es un timo. Vale, vale, perfecto. Ahora te llamo a ella, ahora te llamo a ella, ¿eh? Venga, hasta ahora, gracias. Vale, al parecer, si ha pasado alguna cosa, y es que a lo mejor alguien ha visto el anuncio y como estáis viendo ahora, es posible que lo haya perdido ella, pero lo malo es que no será el mío, porque claro, el mío me va a decir el fondo de pantalla, que no coincide y demás. Al menos hay gente que realmente, como ella, se le ve interesada de que ha perdido el teléfono y de que ha pasado algo. Y las formas en las que lo dice es totalmente verídico, o sea, parece lo más real posible. Vamos a ver qué nos dice su amiga o su hermana y ahora os contamos. Estoy súper rayado, tío. He puesto la cámara en un modo estratégico para que simplemente tenga que desbloquear, darle a grabar y ya tendría todo. Lo he visto totalmente serio. ¿Y me rayó a muerte? Hola, buenas. Hola, ¿me atacaste de llamar porque había perdido un teléfono? Sí, cuéntame, cuéntame. Vale, la funda es el mío, la negra. Perdona, se te oye súper mal. Vale, la funda es el mío, la negra. ¿Desbloquear el fondo de pantalla? ¿Me podrías decir qué fondo es? Es el fondo de la niña. No, entonces no es este. No es, ¿no? No, no, no. Vale. Mil perdones. Nada, chao, chao. Venga, hasta luego. Joder, qué mal y espero que la persona que haya encontrado el móvil de esta chica, el móvil de verdad, porque se nota que la ha perdido. Vaya la policía, lo deje en la policía, que menos que hace las cosas bien, vaya. ¿Sí? Hemos visto un cartel de... ¿Qué? Perdona, no se oye bien. ¿Qué has dicho? Hola. Sí. He visto un cartel de un iPhone 11 y que se me había perdido. Vale, ¿podría decirme más o menos cómo es tu móvil? Es Nerve. Y es un iPhone 11 Pro. Pero dime al menos qué funda tiene o qué fondo de pantalla tenía o algo. La funda la tengo yo, la funda no se me ha perdido. Vale. No, pues esto era una foto de un futbolista. Ah, bueno, puede ser, puede ser. ¿De qué futbolista? De... ¿De el fondo? Sí, sí, sí. Pues... Pues... Ya no, claro. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice de fondo? Sin sentido, tío. Hola. ¿Sí? Hola. Hola, buenas. Que estoy llamando por el iPhone, por el cartel. Eh, sí. Cuéntame, cuéntame. ¿Sabes lo malo? Que ha llamado mucha gente que no sé quién llama de verdad y quién llama por... Porque lo ha perdido. Yo creo que a mí me están dejando este móvil, que es que lo he perdido recientemente y pues... Es que he visto el cartel en sol. Ajá, sí. Y he estado muy preocupado. Te voy a hacer un par de preguntas, ya que mucha gente me está diciendo lo mismo. Y... Más o menos, como el móvil todavía tiene batería... A ver si coinciden las cosas que me... Que me dices. ¿Sabrías decirme el fondo de pantalla que tiene el móvil? Tiene una... Una bonita puesta de sol por la tarde. Pero el móvil lo encontré ayer a las 4 de la tarde. Sí, sí, por eso. Pero entonces, ¿cómo que hace mucho tiempo que lo has perdido si lo has perdido ayer? No, no, hace un par de días, no sé. Pero si yo lo encontré ayer a las 4 de la tarde. Le pueden haber cambiado el fondo. ¿Lo tenías bloqueado el móvil? No, no, no estaba bloqueado. Se me cayó y... Bueno, se me dio de caer del bolsillo o algo así. Pues este tiene código PIN. Ah, pues no, yo lo encontré... O sea, se me cayó por lo visto del bloqueado. Hay una cosa muy característica de este móvil y es lo que me he estado fijando. Y es una cosa que tiene la parte de atrás del móvil. De ser el tuyo, si sabes lo que es de la parte de atrás, pues sería el tuyo. ¿Sabes lo que te digo? Aunque sí es verdad que las cosas que me dicen no concuerdan mucho. Pues no sé, ahora mismo... No sé qué parte característica, la verdad. Era una pegatina. No sé. No me acuerdo. ¿Sabes? Es que yo cuando miro el móvil, miro la pantalla. No me pido por lo de atrás. Ahora cuando... Voy a esperar un día para ver si alguien más lo reclama, ¿vale? Y si no, te llamo luego, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Es que solo miro la pantalla, ¿sabes? Por la cara, tío. Por la cara, tío. No sé si he grabado, tío. Dime que he grabado por lo menos, tío. Ay, Dios mío, he grabado. Hermano. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Usted es el del iPhone 11? Sí, cuéntame. ¿Me encuentro un iPhone 11? Sí, cuéntame. ¿Qué hoy por la mañana se me ha perdido el iPhone 11? ¿Me podrías decir dónde lo has perdido? Cerca de Gran Vía. ¿Podrías decir características? Sé que me ha llamado tanta gente que no sé de quién es el móvil de verdad. Así que si me puedes dar alguna característica más del teléfono, genial. Ok, tenía el fondo de Minion. ¿Tú has llamado antes, por casualidad? No. No, pues tenía un fondo diferente. Tenía un fondo como de un jugador de fútbol. Era un Minion vestido de fútbol. No, no, no. ¿Qué va, qué va? Ah, entonces creo que no se deslizó. Vale, venga, hasta luego. Creo que me la he intentado colar. Vale, voy a ver si sigue llamando gente porque ahora tengo una llamada perdida. Hostia. ¿Sí? Eh, hola, buenas. Hola, buenas. Eh, a ver, estoy llamado porque... Eh, por el móvil, por el iPhone. Que es mío. Hola. Vale, escúchame, yo creo que se ha rolado entre todos los colegas. Están reuniendo pruebas para sacar la conclusión perfecta, tío. El número que me acaba de llamar es el que he llamado antes que se había colgado y tal. Y ya lo dicen como quien va a comprar el pan. Hola, buenas, vengo a por el iPhone. Como si fuera un anuncio esto, ¿sabes? Eh, vale, voy a dejar un poco que se calme la situación porque creo que se está rulando el móvil entre colegas. Y es... Mira, ves, otro número, tío. En la parte de atrás hay un detalle que tiene el móvil. No sé, o sea, hay un detalle muy característico de este móvil que no lo había visto nunca. Y bueno, obviamente si es tuyo deberías saber cómo es, ¿no? A ver en qué parte de atrás. O sea, cuando giras el móvil hay como un detallito, como una pegatinilla que cubre el móvil. Sí, pero está por debajo de la funda, ¿no? Sí, claro. Pues sí, sí, sí. Pero, pero, ¿qué pegatina es? Es lo que me refiero. Es una pegatina de Grefusa. No era de Grefusa. Era una pegatina de Marvel. No, no, no. Es de Grefusa, sí. No puede ser, tío. Vale, escúchame. Igual se me pira la cabeza. El próximo que me llame le voy a decir que sí a todo, a todo lo que él me diga, ¿vale? Y si este vídeo lo apoyáis un montón y llega, yo que sé, a 100.000 likes, ¿vale? Que es una pasa, 100.000 likes. Y ponle 3.000 personas suscritas nuevas al canal. O sea, que son muy pocas personas. Tú que estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Le voy a decir que sí a todo lo que me diga. De hecho, voy a estar segurísimo que es su móvil. Y le digo de qué dar para que yo le devuelva el móvil. Dios mío. Vamos a esperar. No sé si estoy grabando, tío, ahora. Cero, poñas. Vale, estoy grabando. ¿Hola? Vale, perfecto. Me acaban de llamar y me han colgado. Perfecto, tío. Del tirón. Hostia. Hola, buenas. Hola. He visto un cartel en la calle Sol. ¿Habéis encontrado un iPhone 11 Pro? Sí, cuéntame. Eh, pues que es mío. Perdona que te haga un par de preguntas. Es que me ha llamado mucha gente. Entonces, tengo que estar seguro que la persona que le pertenece, pues, conteste a las preguntas. Si no te importa, vaya. Sí, vale, perfecto. ¿Me podrías decir qué fondo de pantalla tenía? Eh, una foto de Bajal. ¿De Bajal? Vale. Sí. Vale, vale. Pues, escúchame, esta era la pregunta más dura. O sea, la gente hacía un montón de cosas y siempre se equivocaba. Vale, sí. Pues es una foto de Bajal. Perfecto. Una pregunta. ¿Me podrías decir el código? Porque ahí tiene un patrón. ¿Me lo podrías decir, por favor? Sí, el código, el de desbloqueo. Pero sí, sí, sí. Es una foto de Bajal. Es 20-02. 20-02. Dame un segundo, dame un segundo, por favor. Hostia, pues... Vale, sí, es este móvil. Se ha desbloqueado. Te lo juro que pensaba que no te iba a encontrar. ¿Quedamos mañana y te lo doy o algo? Sí, perfecto. Una última pregunta. ¿Tiene algo por la parte de atrás? Estoy totalmente seguro de que es tu móvil, pero a lo mejor ha dado la casualidad de que hayas acertado. Pero mira, la parte de atrás tiene una etiqueta, una pegatina. ¿Me sabías decir la pegatina, por favor? Es una pegatina de un sticker de AuronPlay. Hostia, vale, 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 100%, 100%. Es tu móvil. ¿Quieres que te lo lleve mañana o algo? Si quieres, dime una dirección o algo y... Te hablo por WhatsApp y me dices la dirección. Vale, perfecto. Bueno, bueno, mal que he encontrado el móvil, aunque sea, y puse ahí un montón de carteles. Fondo de pantalla de Bajal, dude. A ver, chavales, perdón, se me ha caído la cámara mientras estaba grabando todo, tío. Esto es más inestable que mi vida, tío. Voy a esperar a ver si me llaman más personas. Y si no, pues nos vemos mañana con el veredicto final de todas las cosas que pasen o de todas las tonterías que haya pasado. Y nos vemos, ¿vale? Vale, chicos, otro día más en la oficina. Esta mañana no me ha llamado nadie. De hecho, tenía el móvil encendido y la verdad que no tuve ninguna llamada. Dicho esto, os voy a dejar mis dos Instagram por aquí para que me sigáis y me podáis dar un likeazo a todas las cosas que yo suba. Y que estéis atentos de esta segunda parte porque va a ser un vídeo muy épico y os va a gustar un montonazo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, como siempre, que yo colaboro con Bank, que tenéis un 25% de descuento en todos los productos que utilicéis mi código SASO. Así que no digo nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Darle un buen like. Esperad el segundo vídeo porque seguramente vaya hoy mismo. Voy a devolverle el iPhone a la chica y seguro que se va a llevar una sorpresa muy grata. Y nada, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, tú, yo, Rizos, piénsalo. Y hasta el próximo vídeo, como siempre. ¡Chao!